¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo 11.665 de hoy, 19 de febrero de 2022, autorizado por la Rotelía de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Rasta y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta caña desde 2016 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. El número ganador es el 2, 1, 3, 9. Repito, el número ganador es el 21, 39. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Rasta y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!